...frente a casa de gobierno. Se torna difícil escuchar el retorno por los bocinazos, pero si me están escuchando, chicos... Sí, estás al aire, estás al aire. Estamos frente a casa de gobierno de Tucumán. Esto está así hace aproximadamente media hora cuando se convocó la marcha. Es realmente interminable la cantidad de vehículos. Y todos con banderas argentinas, como ven acá. Las personas que se vinieron a pie tratan de mantener la distancia, algo que es realmente difícil. Pero lo cierto es que, como les decía, a partir de las 4 de la tarde se hizo presente más que nada esta caravana... ...que cada tanto gira alrededor de la Plaza Independencia, que está totalmente vallada porque está en plenas refacciones. Y cuál es lo que es... Bueno, familias enteras, ¿no? Si quieren, nos acercan un segundito a preguntar. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Ahí ya. Vinieron a la plaza, cuéntame por qué. Sí, vinieron a la playa para apoyar y explicar que esto no va más para nosotros y para nadie. ¿Dale, dale, dale! Porque quiero un país mejor, quiero un país mejor para mis hijas. Me preocupan mucho mis hijas. Bueno, como les decía, chicos, son, bueno, familias enteras. Acá nos acercamos a un señor. Señor, cuénteme por qué vino a la plaza. Por esta Argentina tan golpeada en todo sentido, no solo por la pandemia, sino por los gobiernos y por todo. Por la patria. Venimos por nuestra Argentina. Las personas decidieron concentrarse en una plaza que se llama Plaza Urquiza, acá a las 4 de la tarde. Y desde ahí partieron en caravanas los que tenían vehículos, otros a pie, hasta llegar acá a Plaza Independencia. No, me voy a acercar a una parejita que veo que está desde que comenzó la protesta. Bueno, chicos. Buenas. Y nada, para expresar lo que sentimos, como... La verdad, o sea, siento que el gobierno piensa que somos tontos, capaz. O sea, vos dirás, ¿qué hacemos opinando nosotros que tenemos 18 años? Pero yo soy pibe, pero no, boludo. O sea, ¿me entendés? Si Dios quiere, el día de mañana me esforzaré mucho, me romperé la espalda estudiando para que este gobierno no cuente con mi impuesto para mantener lo que yo hace. Yo solamente quiero decir que si el presidente nos está escuchando, que sepa, y a todas las autoridades de la Cámara, del Congreso de la Nación, que nosotros queremos que nuestros representantes sean escuchados, porque nosotros lo hemos votado. Y, señor presidente, usted a mí no me representa. Yo quiero que las personas que yo voté me representen y sean escuchadas. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Fíjense, ahora les diría que hay menos gente... José, hay cuidado que no se te está escuchando, no está entrando el audio. Hola, hola. A ver si me escuchan, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Sí, sí. Bueno, les decía que si bien la energía de la protesta y los vehículos ahora se calmaron un poco, lo cierto es que las personas que vinieron a pie se mantienen acá en la esplanada de casa del gobierno. Vamos a acercarnos un poquito. Señora, ¿por qué vino a la plaza? Y bueno, venía a manifestar porque nosotros queremos más seguridad. Y aparte que, bueno, estamos todos acá unidos. Y bueno, los que no pueden venir, no pueden venir. Está cerrado todo allá, no pueden pasar los vehículos. Así que bueno. Vamos a ver, ¿por qué viniste a la plaza? Buenas. Principalmente por el miedo que han inculcado en toda la gente, por la desinformación, porque la gente solo se queda con lo que les dicen y con los números que les dan. Que realmente no creo en esa cantidad de números. Sí creo que hay un peligro, pero no creo que debamos callarnos y encerrarnos totalmente cuando ellos están haciendo lo que quieren. Por eso los quieren agradecer a todos y cada uno. ¿Por qué viniste a la plaza? ¿Por qué viniste a la plaza? Hola, vengo. Vine hoy a defender la república. Vine hoy a defender la constitución. Vine hoy a defender la libertad de expresión que nos están robando. Nos están silenciando a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos que formamos parte del territorio argentino. Hoy estamos hartos, hartos de este gobierno que nos silencia constantemente. A eso vine hoy. ¿Por qué viniste a la plaza? Creo que muchos jóvenes comparten con lo mismo que yo. El único sueño que tenemos es poder vivir en nuestro país. Es nuestro derecho, es algo tan sencillo como vivir en nuestro país. Y hasta eso nos están sacando, nos están sacando la posibilidad de vivir acá. Nos están sacando nuestra libertad. ¿Y sabes qué me molesta mucho también de la gente? Yo creo que todos acá venimos a manifestar todas nuestras ideas. Pero yo creo que también hay mucha gente tibia en este país. No puede ser que nos estén robando nuestras libertades y seamos la misma cantidad de personas todas las veces. Tendríamos que salir todos, todos, a defender nuestros derechos como corresponde. No puede ser esto, que seamos las mismas personas siempre en la plaza. Es increíble realmente. Bueno chicos, como les decía, la gente que estuvo en la casa, en la explanada casa de gobierno, estas personas, se mantuvieron la cantidad de personas que vinieron caminando, ¿no? Lo que sí va variando son los vehículos, cada tanto dan vuelta a Plaza Independencia, se estacionan, bueno, se manifiestan. Y en el caso de estos, por ejemplo, estos vehículos se quedaron estacionados acá. Pero ahora bajó un poco el caudal de personas y de vehículos. Y como les decía, acá por lo menos en Tucumán, la convocatoria estaba hecha desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, veremos si las personas que están acá se mantienen en este tiempo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.